Bueno, estamos en Tu Magia Padel con Marisa Marrone, que bueno, seguramente un lunes agitado, luego de tanto tiempo de tranquilidad, me contarás cómo recibiste este primer nuevo inicio. Hola, buenos días. Me agarraste tan cansada, Eli. Terminé de jugar, te puedo asegurar que parecía que no hubiese agarrado la paleta nunca. Impresionante, lo que no hice nada. En estos cuatro meses lo noto un montón, lo noto un montón. Pero bien, contentos, contentos y a la vez con miedo, porque estamos tan complicados, estamos tan complicados que hasta anoche dijimos, bueno, ahora se viene todo para atrás otra vez y ya teníamos todo preparado ayer, pero bien, bien, contentísimas, contentísimas. Los chicos desesperados por jugar, todos están desesperados por jugar. Y bueno, yo creo que vamos, no estamos organizando, es decir, ya nos organizamos bien, yo creo que la norma también se organizó bien, lo estábamos esperando mucho, mucho. Y bueno, ahora esperar que todos cumplan con las normas, que todos cumplan con el protocolo, porque tenemos un protocolo y es al pie de la letra, se tiene que hacer. Sí o sí no hay otra, si queremos seguir, porque si no, volvemos todo para atrás. Y ya te digo, todavía no estamos bien seguros, ¿viste? Cuando no estás segura, ¿no? Cada vez que dicen que hay conferencia de prensa, te imaginas, nos quedamos medio desbloqueados. Pero bien, bien, feliz, muy contentos. Bueno, nos alegra mucho. Vemos, sí, vemos como mucha cosa. Ya al inicio vemos la alfombrita con la bandina, las chicas que están pasando todo el tiempo desinfectante, y, bueno, y obviamente se siente en el ambiente todo este protocolo. ¿Cómo vas también con los turnos? Digo, porque eso también lleva su espacio, su trabajo, y vemos que también, como vos decías, mucha gente tenía muchas ganas de volver al deporte. Sí, nos alargaron una horita más, hasta las 8. Se complica porque toda la gente trabaja. Entonces, pero mucha gente trabaja a la tarde, bueno, es acá el turno a la mañana. Las chicas se hacen igual una horita y media para jugar. Gracias a Dios, los turnos, bárbaro, bárbaro. Yo no sé si es porque estábamos tan ansiosos de empezar a jugar, pero con los turnos venimos recontra bien. Hasta el domingo, hasta el domingo, aunque en un día normal, el domingo, viste, bueno, tenemos el domingo completo también. Así que recontra bien. Sí, Toti, que es la que se encarga de desinfectar la cancha. Cuando terminamos de jugar, tenemos el acta, vos llegás, firmás el acta, diciendo que no tuviste tos, que no tuviste fiebre, la fiebre. No, la verdad, recontra, repreparado. Solamente vendemos bebidas, chicas, cada uno se trae su cantimplora o su vaso para tomar. Pero bueno, pero bien, bien, estamos felices, estamos felices porque empezamos a jugar. Nos parece raro tan silencioso, porque nosotros somos un grupazo tan grande. Pero bueno, recién empezamos y sé que vamos a salir rápido, vamos a salir pronto, si Dios quiere. Bueno, ojalá, ojalá, así sea, salir pronto. Y sobre todo esto, ¿no? Con todas las ganas, con toda la alegría, a pesar de, como decías vos, digo, están acostumbrados a mucha gente. Bueno, hay menos gente, pero con la misma alegría se inicia la actividad. Y como vemos, ¿cómo se hace entre, hay un espacio entre equipo y equipo? ¿Hay un protocolo ahí también en el medio de cada jugador? ¿Cómo se hace ahí? Sí, tenés, se juega. Hora y media y nos tomamos 15 minutos para, todo desinfecta la cancha, las mesas. Sí, 15 minutos los que nos vamos a tomar para volver al próximo turno. Pero, no, pero la verdad, recontra contento. La cancha, como ven, está impecable, las chicas las dejaron impecables, se pintó todo, se pusieron cosas nuevas. No, la verdad, te digo, me agarrás tan cansada, Elio. Me río porque, la verdad, estoy reventada, estoy reventada. No, pero muy contenta, estamos muy felices. Siempre, yo digo, deseando lo mejor para todos, para Normi, que también, hoy empezó con las canchas. No, no, contenta, muy contenta. Bueno, Mari, nos alegra muchísimo, felicitaciones. Y, bueno, seguramente este cansancio que vos tenés lo van a vivir todos los deportistas que vuelvan a la actividad luego de la cuarentena tan larga. Pero, bueno, otra vez te felicito y ojalá que, bueno, que esto continúe y mejore para todos. Bueno, sí, muchísimas gracias, Eli. Gracias por estar siempre. Sí, a mí me agarrás cansada, ya te digo, primero, que no hice nada, pero hay muchas chicas que salen a caminar, ¿viste? Y eso. Yo traté de cuidarme bastante, bastante. No he salido mucho tampoco. Pero no soy tampoco ni de caminar, ni de hacer gimnasia. Solamente hago padel, nada más. Por eso hoy me costó arrancar, me costó arrancar. Y más a la mañana. Y de la mañana no estoy acostumbrada a jugar, siempre a la tarde. Pero, bueno, muchas gracias, Eli. A todos, muchísimas gracias. A todos los jugadores que nos han llamado. Hemos recibido cualquier cantidad de mensajes. Muchísimos mensajes de chicos de afuera, de dueños de cancha, de pergamino, de Capitán Sermiento, de Carmen de Ereco. La verdad, muy, pero muy agradecida. Agradecida a las chicas, agradecida a mi familia, agradecida a ustedes, a mis amigos. Fue un gran esfuerzo empezar. Y así que vamos a tratar de hacer todas las cosas perfectas como para que esto no se corte. Y ojalá, lo digo en general, ojalá esto pare. La gente tome conciencia un poquito más. He visto imágenes de que la gente, yo sé que está cansada. Pero, ayer me dijeron, porque tampoco salí ayer, pero me dijeron que andaba mucha gente sin marbijo y eso. Por eso yo siempre digo, este esfuerzo que hicieron las chicas, este esfuerzo que hacemos para abrir, nos tienen que ayudar todos. Porque si no, si volvemos todo para atrás, va a ser terrible, va a ser terrible. Así que, bueno, feliz y, bueno, muy agradecida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!